Para el gerente del área de conocimiento de INAC, la ganadería uruguaya debería apuntar a la intensificación, manteniendo los actuales números del stock. El ingeniero agrónomo y doctor en economía Pablo Caputi es partidario de acelerar los procesos de engorde, la recría, etapa en la que según el jerarca hay que poner más atención y mejorar los indicadores de la cría bajando la edad de Entori, aunque la reciente sequía podría haber trastocado cualquier objetivo en ese sentido. Cuando decimos reciente sequía nos referimos a aquellos lugares que recibieron lluvias y que están recuperando sus pasturas y el proceso de recuperación de los animales. No es así en el norte del país donde la sequía aún persiste. Para Caputi en el sudeste asiático estará el gran comercio de los próximos 30 años pero habrá que atender los actuales mercados, abrir otros y por sobre todas las cosas bajar aranceles. Al comienzo consultamos al jerarca de INAC sobre si Uruguay está en condiciones de lograr la tan ansiada meta de faenar 3 millones de cabezas por año. Lo primero a comentar es que en el año 2006 casi alcanzamos las 2.600.000 cabezas que no lo pudimos sostener en los siguientes, se nos cayó a 2.400, en fin. Lo segundo es que en aquella época los novillos pesaban 480 kilos y ahora pesan 510 y 520. Así que nos interesa faenar más animales, más pesados, de mayor calidad con una diversificación de pastura y grano, la que el país elija. Yo creo que sí estamos en condiciones de producir y voy a empezar por el final. La industria tiene capacidad de faenar 3 millones de cabezas de ganado y trabaja con capacidad ociosa, es decir, tiene instalaciones industriales, cámaras de fríos, equipos de trabajo, que es lo más difícil, con ese potencial. Siempre tuvo una capacidad ociosa de 30, 40 por ciento, así que industria para 3 millones tenemos. Tenemos sistemas de transporte, tenemos finanzas, tenemos lo demás. Y en la producción lo que sucede es que hay que acelerar un poco los procesos de engorde, la recría, que es un período que no le ponemos suficiente foco y es muy importante no distraerse en la recría y mejorar los indicadores en la cría. En la cría es un poco por el destete, pero también por que el entorio sea más temprano, es decir, algo que siempre ponemos al límite de la ganadería vacuna en la lechería. En la lechería uno a los 15 meses está inseminando una vaca porque no puede tener una hembra un año esperando y nosotros en ganadería de carne todavía sí, tenemos un año y a veces un poco más esperando. Entonces va a haber que mejorar la eficiencia en esa categoría. En los países tropicales se entora a campo a los 15 meses, en los templados no. Bueno, la inseminación seguramente sea una solución para ciertas áreas. Así que yo diría que sí y que viene mucho más por la intensificación que por aumentar el stock. Un stock de 12 millones es un lindo stock y tendríamos que ir mucho más por aumentar la velocidad para llegar a esos 3 millones. Esa diferencia que se logrará con ese crecimiento, ¿deberá ser apuntada hacia, por ejemplo, el sudeste asiático que se está tramitando en estos meses? Yo creo que sí. El gran comercio, yo diría, de los próximos 30 años, y esto lo he pensado mucho y estudiado mucho, es América Latina Asia. Nosotros nos formamos mucho pensando en Europa y en Estados Unidos. Pero la verdad sea dicha, Europa, a quien queremos mucho, no nos precisa. Los alimentos se trafican en el comercio según quien precisa. Y quien precisa es Asia. Y la diferencia con el pasado es que Asia antes no tenía dinero para comprar estos alimentos de calidad, de alta densidad nutricional. Y ahora sí lo tiene. Y no solo Japón o Corea, fundamentalmente ahora China, sino todos los países que giran en Asia, en el sudeste asiático. Y a veces cuando se le llama el MENA, el Middle East in North Africa, lo que le decimos a veces, muchos son países musulmanes que aplican el rito halal, también tienen cada vez más un poder adquisitivo mayor y pueden ser grandes clientes. En el final, solo con una frase para no ser más extensa la nota, ¿cuál es el gran desafío 2021, 2022, perdón, para la cadena Kahn Kauthuay? El ministro lo dijo con mucha claridad, abrir mercados, bajar aranceles. O sea, el día que Uruguay le den las condiciones arancelarias que tienen Australia o Nueva Zelanda, nosotros somos la nueva Zelanda. Es decir, podemos exportar 500.000 toneladas y sostenerlo sin problema, podemos exportar 600.000 toneladas también y sin problema. Precisamos condiciones arancelarias que son mejor precio. Con mejor condición arancelaria enseguida viene mejor, más marca, porque nosotros no podemos invertir mucho en mercados donde no tenemos condiciones de acceso. Entonces, cuando tenemos condiciones de acceso, ahí mejora el precio.